¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Escándalo en la farándula! Brigitte Sosa y Fabricio Chávez nuevamente enfrentados, esta vez por el reinado de Durán. Brigitte llevaba a cabo la organización y puesta en escena de las candidatas, pero de repente aparece en su camino laboral el divo de Durán. ¿Será que se le cruceteó en el trabajo? Hay muchas personas que tal vez quieren ir y hacer algo parecido a lo que tú hiciste, pero la esencia es única, cada persona tiene su esencia. Y si tú eres bueno haciendo algo, a pesar de que vengan las personas que vengan, siempre tu trabajo va a hablar por ti. Contigo me llegó la información, está trabajando el divo de Durán, Fabricio Chávez. No tenemos nada que hacer los dos juntos. ¿Desconoces que él es tu compañero de fórmula? No, 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 no es mi compañero de fórmula, él está haciendo la parte por la cual lo contrataron para este reinado de Durán y pues yo estoy haciendo el mío. La maestra en danza sospecha que el divo se metió al certamen. Pero sí, sí me queda ese sabor de que por ahí pasó algo. Sé que por ahí pasó algo, a ciencia cierta no lo sé cómo te lo digo. ¿Tu piedra de tropiezo en el camino tiene nombre y apellido? ¿Ustedes piensan que mi piedra en el camino es el divo de Durán? ¿Divo de Durán? No, lo dudo. ¿El divo de Durán se te cruceteó en el certamen del cantón? El divo, crucetearse. El divo, crucetearse. Así es, se te cruceteó, o sea que te quitó el trabajo. No, si él nunca se crucetea con nadie, pues Priscila, más que nadie lo sabe. No, ¿tú crees? ¿Crucetearse? Mientras otros pueden seguir hablando, tal vez queriendo el trabajo de otras personas. Pero bueno, mientras uno haga bien lo que sabe hacer con la experiencia y la mano de Dios, todo se puede. Y que los otros, pues qué pena, ¿no? Que siguen así, tal vez por eso es que no llegan acá arriba por ser no tan buena gente a veces. Priscila, advierte. Cuando tú actúas de mala fe, es cuando las cosas no te resultan. Hay un Dios y ese Dios todo lo ve. Tal vez si tú actúas mal, la vida misma se encarga de pagarte de la forma en la que tú estás dando. Para de boca en boca, Priscila, tómala.